Tu vida, yo creo, bueno, como la de todos, pero tu vida particularmente que jamás ha sido súper pública, ha tenido momentos extraordinarios, momentos muy duros. Sí. Y yo diría una vida bien vivida, no ha sido plana. A pesar de lo que mucha gente piensa, nunca, Martín, llegué a mi casa y recibí aplausos. Yo, de repente, le digo a la Silvana, mi amor, mira, hoy día estuve en una reunión y salió una idea genial. Ya, sí, pero espérate un poco. Cristóbal, dejaste de echar la mochila. Y digo, mi amorcito, pero en algún minuto péscame. Cuando uno dice que la familia es un cable a tierra, lo es. No es tema el papártir. No es tema. Nosotros no somos de tomar la guitarra y cantar en familia. O sea, no tenemos, yo no me llevo la venga para la casa. Nunca me la llevo. Cuando me subo a la venga para ir a cantar, soy uno. Sí. Y ahí también creo el cuento y ahí el glamour. Pero llego a la casa y, bueno, soy un padre de familia como cualquier otro. Un pejento. Un pejento. Bueno, uno más. Y a veces necesito que me den más atención y no, porque en realidad, los hijos son prioridad, la casa en cuestión es prioridad, la vida en comunidad y tú dejas de ser un individuo y eres parte de un equipo. Y eso a mí me ha hecho muy bien. Independiente de lo que las personas puedan creer o puedan festinar. ¿Qué creen las personas? Yo creo que la gente piensa que todo el mundo vive alrededor, bailando alrededor mío. Y eso que es mal llamado egocéntrico, que sería así, las personas que necesitan, que esté todo el mundo alrededor de mí. Yo no vivo mi vida así. Yo soy muy al servicio de lo que quieren mis amigos, por ejemplo. Muy al servicio de lo que quieren mis hijos. ¿Y por qué creen que la gente piensa que eres egocéntrico? Porque yo creo que fue una broma que se profundizó en el matinal. En el matinal, en la tele, construí un personaje de leer el diario. Oye, yo no salgo de ninguna mano. Chao, salgo. Es una broma. Entonces se empieza a construir un personaje. Y fíjate, te voy a contar una cosa que yo nunca he dicho. Una cosa es que tu autoestima funciona. Y yo le digo a los jóvenes y le digo a mis hijos, créanse el cuento, quiéranse. Si yo no hubiese sido así, Martín. ¿Lo tiráis para arriba? O sea, yo nací con bullying. Nunca fui el mejor para pelotas. Nunca fui el más flato. Nunca fui el más lindo. Nunca fui el que tomó más plata. Ni ese papá nunca tuvieron autos. Entonces si yo no hubiese desarrollado una personalidad... Pachorra. Pachorra. No estaría sentado contigo acá. Que es un privilegio y te lo agradezco. Un día, cuando ya se exacerba esto del ego en el matinal, la Silvana, en una reflexión muy inteligente, me dice, Memor, ¿te puedo decir algo? No me gusta esto de que te moleste el color del ego. Ay, Dios, bonita, es un juego. Esto es que la gente no lo va a entender. El tener ego en Chile no se entiende. Se entiende como una persona individualista, egoísta, poco empática. Y tú no eres así. Y esto te va a pasar la cuenta. ¿Y cómo empezaste a sentir la carga con respecto a la gente? Las redes sociales. O sea, mierda. Las redes sociales fueron brutalmente... Conmigo fumaba y llegamos. Llegaba a nuestra isla. No hay nadie. Y ahí, ¿qué decían las redes? Porque ya me acuerdo también de haber leído, pero ya el lucho no sé, que se crea la toda el razón. Sáquen ese yo-yo, esta no sé qué. Bueno, estáis cinco horas de año en un programa. Sin parar. En un momento yo tuve dos caminos. Aprendí a activar ese switch que a mí me salvó o de momentos difíciles que hay es el humor, de que me resbale lo que dice la gente de mí o directamente irme a la mierda. Y afortunadamente, tomé el camino correcto. Nunca, Dan Martín, ni tú puedes buscar archivos de entrevistas que yo haya dado en los últimos años en que yo haya victimizado mi imagen. Porque incluso algunas personas que trabajaban en la tele, que me habían conocido, se sentaban en algunos sets de televisión para hablar de mi ego. Digo, ¿cómo no va a haber? Eso te lo puedo preguntar a ti también. ¿Cómo no va a haber uno de mis colegas o personas que te conocen, que saben cómo eres, que diga, oye, ya, paren el huello con Lucho Carabón? Cool.